Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, este sería el último video correspondiente a nomenclatura inorgánica. Me he tomado el tiempo de hacerlo en varios videos para que ustedes lo puedan explicar y lo puedan entender de mejor manera en el momento de los exámenes. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la parte de los radicales, ¿no? A ver, vamos a tener cuidado aquí en la parte de los radicales porque lo cierto es que muchas veces para formar las sales necesitamos conocer a fondo los radicales, los iones, ¿no? Y es ahí donde el estudiante presenta problemas. Por ejemplo, los radicales pueden ser aniónicos, ¿no? O también pueden ser neutros o normales, ¿no? Se obtiene cuando el ácido original pierde todos sus núcleos de hidrógeno, ¿no? H+. La nomenclatura que se suele utilizar para el caso de los radicales es si era oso se reemplaza por hito, si era hico se reemplaza por ato y si era hídrico se reemplaza por un... Y de esa manera, a partir de un ácido, yo puedo formar un radical. Ya vas a ver lo que es un radical. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ácido sulfúrico y le quitamos los dos iones hidrógeno, vamos a tener el radical sulfato. Y por otro lado, yo coloco el ácido sulfúrico y le quito sus dos... no, su único hidrógeno, entonces se va a formar el ion nitrato. Es decir, he cambiado a icoporato y he cambiado a mi icoporato en ambos casos. Luego, si yo quiero, por ejemplo, el ácido carbónico, si yo extraigo sus dos iones o núcleos de hidrógeno, entonces puede tener CO3 a la menos 2. En ese caso se va a llamar carbonato, ¿no? En todos los casos he cambiado el sufijo ico por el sufijo ato. Aquí hay muchos más ejemplos que seguro les van a parecer interesantes. Por ejemplo, H2SO4 es el famoso ácido sulfúrico. Si yo extraigo sus dos hidrógenos, entonces va a ser S4 a la menos 2, que va a ser lo mismo que el radical sulfato. Si por otro lado tengo el ácido sulfúrico, le quito... Bueno, aquí es ácido nítrico, si yo le quito el hidrógeno, va a ser NO3, que va a ser el ion nitrato, llamado también radical nitrato. Si yo tengo el ácido carbónico por este lado y le quito los dos hidrógenos, va a ser el carbonato, ¿no? Luego tenemos por acá el ácido fosfórico, en donde yo puedo quitar los tres hidrógenos y se colocan acá con menos 3, menos 3, ojo. Este radical se va a llamar el radical fosfato. Si yo tengo, por ejemplo, el ácido cloroso, entonces yo quito el único hidrógeno que tiene, se va a llamar el ion clorito. Aquí va a la menos 1. Siempre el hidrógeno, la cantidad de hidrógenos que tú coloques, lo vas a poner con signo negativo arriba, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, acá tenemos el ácido sulfuroso. Si tenemos el ácido sulfuroso, en ese caso nosotros podemos quitar los dos hidrógenos y vamos a obtener el ion sulfito. Bueno, luego tenemos el ácido ortobórico, ¿no? O ortoborato, ¿no? En ese caso nosotros tenemos que va a ser BO3 a la menos 3, ¿no? Luego tenemos el ácido teluroso, en donde va a ser el tetratiopiro telurito, ¿no? Bueno, se puede prescindir aquí nada más. Y luego igual en el otro caso puede ser ácido clorotetraarsenioso, que es lo mismo que clorotetraarsenito, ¿no? O sea, es como prescindir solamente del hidrógeno y le quitas la palabra ácido y cambias el oso por hito y si es que era hico le cambias por ato. Bueno, finalmente también podemos tener acá el ácido clorotetraarsenioso, ya lo puse. Luego puede ser también el ácido clorhídrico y el cloruro, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un ácido hidrácido, extraigo este núcleo de hidrógeno y entonces me va a quedar sencillamente un ion anión, ¿no? Ese ion anión que es un radical va a ser el cloruro. Lo mismo con el ácido bromídrico y lo mismo con el ácido sulfídrico, que son ácidos hidrácidos, en donde extraigo el hidrógeno y entonces se coloca y va a ser el clorhídrico, se cambia por cloruro, bromídrico por romuro y el sulfídrico se cambia por sulfuro. Existen también algunos radicales comunes y los estoy colocando acá, ¿no? El NO3 es el nitrato, el ClO2 a la menos uno va a ser clorito, ClO3 es el clorato, clorato, a la menos dos debería ser, muy bien, a la menos uno, discúlpenme, y luego esto es ClO, a la menos uno es hipoclorito, lo mismo ClO4 a la menos uno va a ser perclorato y SO3 a la menos dos va a ser sulfito. Luego SO4 a la menos dos va a ser sulfato y luego el ASO3 a la menos tres va a ser arsenito. CO3 a la menos dos es carbonato y CN es cianuro. En este caso CrO3 a la menos dos va a ser cromato y CN o a la menos uno es el cianato. Luego Cr2 o 7 a la menos dos es el bicromato y el CN es el tío cianato. Bueno, aquí está la azufra, de hecho es un tío ácido, ¿no? Muy bien, continuamos ahora MNO4 a la menos dos es el manganato y luego el FN, CN es 6 a la menos cuatro es el ferro cianuro. Luego FNO4 a la menos es el manganato y luego en otro caso FN, CN es 6 a la menos tres es ferricianuro. Luego tenemos el SiO3 a la menos dos es el silicato y luego N3 ácida nitruro. Luego PO4 a la menos tres es fosfato y luego el Cl a la menos uno que es el cloruro, ¿no? Por acá tenemos PO3 a la menos tres es el metafosfato y luego el BD a la menos uno es el bromuro. Luego P2O4, perdón, disculpenme, P2O7 a la menos cuatro es pirofosfato y luego S a la menos tres es el sulfuro. Luego AS4 es a la menos tres es el acenato y luego el S a la menos dos es el enorono. Obviamente estos provienen de acidos y de ácido. Y luego el NO2 a la menos uno que es el nitrito, ¿no? Tenemos también los hidrogenados o ácidos. Se producen cuando los ácidos originales pierden en forma parcial núcleos de hidrógeno, ¿no? Tenemos la nomenclatura que queda, que puede ser uno, dos y tres, ¿no? La mitad. Muy bien. Y tenemos prefijos, ¿no? Ácido, hidro, diácido, dihidro, triácido, trihidro, ¿no? Bueno. Hablamos también de hidrogenados o ácidos, ¿no? Cuando han perdido, ¿no? Muy bien. Se produce cuando los ácidos originales pierden en forma parcial núcleos de hidrógeno, ¿no? Parcialmente. Ahí tenemos el borato diácido, quiere decir, diácido quiere decir que ha perdido, que le quedan dos, o sea que ha perdido uno, ¿no? Bicarbonato quiere decir que ha perdido la mitad. Ofato diácido, le quedan dos, ¿no? Y lo mismo ahí, ¿no? Bisulfuro, orto tetra arseniato, orto manganito diácido, ¿no? Y lo mismo biorto manganito, ¿no? En todos los casos está indicando el número de hidrógenos que le está quedando, ¿no? Luego de haber perdido iones hidrógeno o núcleos de hidrógeno, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora vamos con los radicales cationicos. Hemos visto los aniónicos y los cationicos. Los cationicos se obtienen al agregar protones a moléculas neutras, al perder electrones en las especies neutras metales, ¿no? Onios son electropositivos y actúan como metales y provienen de agregar un protón, ¿no? Un H+, a los hidrógenos no metálicos del cationico. El amoníaco, por ejemplo, ¿no? Se llama amonio, fosfina se llama fosfonio, arcina se llama arsonio, estivina se llama estivonio y ácido sulfílico se llama sulfonio, mientras que para el agua se llama ozonio o hidronio. En todos los casos tenemos que el hidrógeno, el NHT, 3 y se formó NH4-. PH3 se llama P4+, NH4+, en arriba, luego ASH3 se forma ASH4+, luego SBH3 se forma SBH4+, luego H2S se forma H3S-, a la más. Luego tenemos el H2O que va a ser H3O+. En todos los casos, el nombre del cation, como ya lo mencioné, va a ser amonio, fosfonio, estivonio, estivonio, no arsonio, sulfonio y oxonio, ¿no? Bueno, ahí solamente es agregarle iones o protones, solamente hidrógeno. Bien, ahora estos metálicos, tenemos los metales pierden electrones y forman iones positivos. Bueno, el sodio tiene más 1, el calcio tiene más 2 y depende del grupo en el que se encuentran, ¿no? Lo mismo con la plata, con el cobre y con los fierros. Finalmente tenemos también las funciones de sales, ¿no? Las sales ocurren por reacciones de neutralización o por reacción de corrosión. Es un ácido más una base, me da una sal o sino también un ácido más un metal, me da una sal. En cualquiera de los casos me va a salir una sal. Tenemos entonces, por ejemplo, las reacciones químicas del ácido nítrico con el hidróxido de sodio, me va a dar nitrato de sodio y en nuestro caso, el ácido me va a dar ácido sulfúrico con zinc, me va a dar el sulfato y va a salir lo mismo. Como en la práctica tenemos, las sales siempre se van a formar con cationes y aniones. Por eso es importante que ustedes aprendan estas tablas que les he enseñado, ¿no? Radicales comunes, porque con esas radicales comunes ustedes van a poder formar, van a poder formar las sales, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, esa es la forma práctica, ¿no? Existen sales oxisales y también existen sales saloideas. Las sales oxisales se forman a partir de ácidos oxácidos, ¿no? Si yo formo un ácido oxácido, lo mezclo con una base, me va a obtener una sal oxisal, ¿no? Y las saloideas, ¿cómo va a ser? Las saloideas lo que van a hacer es un ácido hidrácido más un hidróxido. En ese caso me va a dar la sal aloidea más el agua. Hay algunos ejemplos ahí que les he colocado en donde, por ejemplo, tenemos el nitrato de potasio, el sulfato de calcio, el fosfato de zinc o el bisulfato, bisulfato, no, sí, bifosfato de calcio, ¿no? O también se puede llamar fosfato ácido de calcio, si quieren, ¿no? Aloidea también puede ser cuando el anión proviene de un ácido hidrácido. Ahí te he puesto algunos ejemplos en donde tenemos el ácido bromídrico, lo combinamos con el hidróxido de sodio y se forma el bromuro de sodio, que es una sal aloidea, ¿no? Las sales oxisales tienen tres, sí, tienen tres átomos, también pueden tener más dependiendo de la forma de los iones, mientras que las sales aloideas van a tener solamente dos. Entonces las oxisales tienen tres y las aloideas tienen dos. Muy bien, tenemos más ejemplos como el nitrato de plata, de ácidos hidrácidos, ¿no? Como el sulfuro cúpico, el sulfuro cúpico de cobre, el fosfuro, el cianuro de níquel y luego el ferrocianuro de aluminio, ¿no? Una vez más, es la combinación sencillamente de los iones que ya estudiamos. ¿Es posible obtener sales ácidas? Claro que sí. Las sales ácidas son las sustituciones parciales de los hidrógenos del ácido por metales o electropositivo, ¿no? Por ejemplo, si combinamos el potasio con el sulfato ácido, entonces tenemos el sulfato ácido de potasio, ¿no? Entonces, igual aquí el ácido fosfórico, ¿no? Si yo combino el fosfato ácido con el calcio, entonces tendremos el fosfato ácido de calcio, Entonces, eso viene justamente de que esos ácidos han perdido solamente una parte de sus hidrógenos y como consecuencia de ello, el carácter de las sales ácidas, ¿no? También existen sales básicas, ¿no? Como por ejemplo, cuando el anión, el prefijo tiene la nomenclatura que hace uso de cation, ¿no? Prefijo básico N1, divásico 2 y trivásico 3, ¿no? Y prefijo anión de cation tenemos, en este caso, hidroxi 1, dihidroxi 2 y trioxi 3, ¿no? Sí, hidroxi 3, ¿no? Por ejemplo, si tenemos HClO4, tenemos el ácido perclórico, ¿no? Muy bien. ¿Podemos formar entonces o no el preclorato divásico de litio? Sí se puede, ¿no? Sencillamente agregamos la nomenclatura, ¿no? Si nosotros a la sal común le agregamos en medio el grupo hidróxido, entonces, ahí se va a formar, en este caso, el preclorato divásico de litio, ¿no? Di, porque son dos, ¿no? Podemos formar también, por ejemplo, el nitrato básico de hierro. ¿Cómo será eso? Es lo mismo que el nitrato de hierro. La única diferencia va a ser en que vamos a colocarle el hidróxido en medio, ¿no? Y bueno, pueden ser más cosas, ¿no? En realidad se puede tratar el ácido nitroso, ¿no? Como nitróxido tribásico de calcio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? También existen sales mixtas, llamadas también, que pueden ser dobles o triples. Bueno, tienen dos metales o dos cationes, si se suman los N1, ¿no? Generando una carga iónica total del catione, ¿no? Sí, se puede. De hecho, se puede tener dos metales y dos cationes, ¿no? No hay ningún problema. Ese es el nitrato doble de sodio y potasio, ¿no? Nitrato doble de sodio y potasio. En otro caso tenemos, por ejemplo, el fosfato doble de cobre y aluminio, porque tenemos dos elementos, ¿no? Y en el fierro de magnesio también tenemos una sal doble, bromuro doble de magnesio. También puede ser triple. Por ejemplo, tenemos el potasio, el sodio y el litio, ¿no? Y luego combinamos con el dicromato, ¿no? Sería dicromato triple de litio, sodio y potasio, ¿no? Pero tienen que tener siempre la misma nomenclatura, ¿no? No va a servir. Es decir, obviamente que cada uno tiene más un, entonces será más tres, ¿no? Se le consideran los tres casos, si no, no va a servir, ¿no? Por ejemplo, en el aluminio del cobre se le suma tres y dos, cinco y se cruza. Tres y dos, cinco se cruzan, ¿no? Entonces, así salen. Bueno, las sales hidratadas ya son aquellas a las que se les agrega agua nada más, ¿no? Entonces, es la propia sal, pero le agregas hidratado. Si es un agua, será hidratado. Si son dos, dihidratados. Y si son tres, trihidratado. Ejemplo, sulfato de calcio, dihidratado, yeso. Carbonato de calcio hidratado. Fulfato de calcio, trihidratado. Fulfato de cobre, dos, peta, hidratado, ¿no? Solo contamos el número de aguas y entonces es una sal hidratada. Y bueno, finalmente ya tenemos las aliaciones y los amalgamas. Las aliaciones son mezclas homogéneas de metales como el cobre, el estaño, el fierro, el carbono y el cobre. Aunque el carbono es uno metal, pero esa es una excepción. Y tenemos el aluminio con el magnesio. Y las amalgamas son la mezcla de metales con el mercurio. Se le llama amalgama de platino a la mezcla de mercurio con platino. Amalgama de oro a la mezcla de mercurio con oro y de plata igual. Y así es sucesivamente, ¿no? Hay algunas aplicaciones más que van a quedar ahí para que ustedes practiquen en casa. Y creo que con eso ya hemos cubierto completamente los diferentes grupos funcionales de la nomenclatura inorgánica. Bueno, espero que hayan podido entender el tema y los veo en clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!